¿Qué diablos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me traigo yo? Quisiera no haber nacido ¿Por qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demoniosa ¿Y qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo volar más bajo Ahorita no sé quién soy Mesero Traiga más trago Mariachi Tóqueme a mí Gríteme en piedras del campo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Y hoy vuelves Demonios Demonios Ay, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor sigue feliz Y a mí Que me lleve el diablo